Tampoco... ¡Uff! ¡No tengo taxis! Un taxi en el aerodromo de Sandy Bueno, no sé si se lo han cogido el taxi o... Joder, sale a tomar por culo el taxis Voy a tocar algo con el forest, ¿vale? Luego le pongo pelo ¡Ah, lo ponemos! No, a ver, las peceras os comento un poco Cuando tú compras un acuario Le tienes que echar varios productos Que salen bastante caros, por cierto No sé, me pongo un asombrado de la tienda Yo creo que le estaba faltando la mano conmigo En plan, guau, me hago aquí con este colega El negocio del año Entonces, básicamente Tú, digamos, que tienes que crear Como un mini ecosistema Con las bacterias, todos los filtros Y una vez que lo tienes todo montado Entonces ya cuando no tienes ni nitritos Ni nitratos en el agua Ni cloruro, ni nada Entonces puedes salir los peces O si no, se te mueren Bueno, ahí está Bueno, aquí está la música Bueno, aquí está la música Pues si no os escucho no puedo hablar bien Hay un montón de taxis Y un montón de que quita la taxi Porque básicamente no hay vehículos Me va mucho más fluido Pero muchísimo más fluido el juego No me la voy a jugar A subir los gráficos Porque ya me he hecho la idea de jugar con gráficos mierder Cuando tenga el nuevo PC Para mi va a ser una locura ¿Vale? O sea, me agato Escúchame esto que te estoy diciendo Voy a llorar Con el nuevo PC Cuando tenga el nuevo PC Y pueda jugar a todo En plan mega ultra, super hiper Genial, ultra hiper Va a ser en plan, voy a llorar en directo O sea, es que el juego con los gráficos En bajo, tío Porque no me lo tira ya El ordenador, ¿sabes? Va a ser brutal, porque encima Todo me lo captura el gato Y no tira ni procesador ni nada Claro, es que Nacho, yo te digo Yo el ordenador que tengo es un ordenador antiguo Bueno, antiguo entre comillas Tiene bastante tiempo ya Porque le he cambiado alguna pieza Pero no deja de ser un PC viejo Anda, mira Y... ¡Miii! Tengo unas ganas de cambiarlo, tío Y a Teresa por Mir RRL Raiga, muchas gracias por su Twitch Prime Tres mesecitos Muchas gracias, corazón Oye, de ahí enhorabuena Que acaba de cambiar de emblema Tiene el de tres mesecitos Que se dice pronto Muchas gracias, Raiga Por esa suscricita con Twitch Prime Corazón Muchas gracias por seguir en esta familia Se los aprecio un montón Se os quiere mogollón Y la verdad es que... Bueno, la verdad es que... Por lo largo no me puedo quejar Porque el servidor va bastante bien Anda, mira Así que... ¡Miii! ¡Ojo! ¡SatGamer! Muchas gracias por ese Twitch Prime Y ese follow También hay que decirlo Muchas gracias por haber el streaming Corazón Tenéis metidos emoticonos Para... Para... Los que os vais suscribiendo ¿Vale? Y bueno Pues si seguimos subiendo de subs Que espero que sí Eh... Tendréis muchos más Y yo espero que... El que me ha pedido el taxi Este aquí Porque... Creo que llevo varios Tasis Y no... Cuando llego No hay nadie Vale Este se lo he cogido yo Pues que a lo mejor Otro lo ha cogido Otro compañero No lo sé ¡Hostia! La gasolina Loco Una gasolinera Mereña Mereña Que me estampo Gasolinera Madre mía tú No hay una gasolinera Loco Vale Tenemos una gasolinera Tirando ¿Vale? Madre mía tú La puta gasolina Es que se ve súper chiquitina Vaya mierda tú Hostia Pues porque me lo habéis dicho Uno de los taxis Una de los taxis Esta es guay Company para realizar los servicios Para un agrero Reunión con sus taxistas Hostia Tenemos reunión de taxis En media hora Solo a cinco y media En 30 minutos Ah no coño Si aquí he venido A echar gasofa ¿Y cómo le he hecho gasolina Tío? ¿A qué hacer animación? ¿O qué? ¿Cómo funciona esto? Ay qué guay Ha pasado un taxi En mi cara En el norte de la granja Pues tío He sido yo Huevón asqueroso Pero si Hostia Qué chulo tío Sale como repostando Ja Qué gracioso tío Pues tío Sí He pasado por delante Tuya Pero si no estás Donde lo has pedido Pues no es mi culpa Colegas Si te has ido a tu casa Te quedas en taxi Colegas Así te lo digo Ya me voy a estar dando vueltas Esperando Si llevas en taxi Te quedas en el taxi No te mueves Punto Ya sí tío O sea No tengo el cono Porque el cono Me lo tengo que comprar Un daveto Me lo he comprado antes Lo que pasa es que Bueno al reinicio No No aparece El conillo tío Anda mira Hostia colega Me están salando Lo que no está escrito Buenas tardes Guachi Y tu casa Y tus trajes Pues Fran Habrá que Rolear Hasta tener Dinero Para Tanto la casa Como para los trajes Colega Su vehículo está lleno Vale Nasir Muchísimas gracias Por esa suscripción Durante dos meses Muchas gracias Por operar el stream A ver ¿Dónde nos ha pedido El taxi? Hostia tío Soy un gañán Y en mi casa No lo saben Bueno vamos por allá Y lo que no sé Es cuánto se cobrará Con el taxi Pero vamos Por llamada No será Vamos a ir al de los camiones Y a ver que ocurre Es que hagas un lío Porque claro Yo creo que eso también Lo tienen que mirar Porque nos hemos tentado Mucho la policía Temas y tal Pero el tema De los taxis Puede resultar un problema Sobre todo Para el empleado Porque Lo que no puede ser Es que Yo pondría Por ejemplo La Es que es complicado ¿Eh? Tener Mira ves Hay un taxi urgente Espera te voy a este taxi Es que es un lío La gente está pidiendo taxis Y os voy a explicar por qué Porque si os habéis dado cuenta No hay nadie en la ciudad O sea No hay NPCs No hay No hay coches Entonces Al no haber coches Que robar Se incentiva el rol Que yo creo que ha sido Un 10 Por parte de la administración Yo creo que No os voy a halagar a nadie Por halagar Pero es que en verdad Eh Joder Os lo habéis sacado gente Con esto Porque funciona Muy bien O sea La gente ahora ya Llama al taxi En vez de robar un puto vehículo ¿Entendéis? La gasolina es la polla Tío Pues Para mi por ejemplo El tema De que por ejemplo Ahora Eh El tema de los taxis Funciona bien Para mi es perfecto Porque Yo creo que ha sido Un detallazo A nivel para los civiles Que la gran mayoría Nos dedicamos a los taxis O no Pero por ejemplo Para el forest Que es taxista Este white Va a ser la hostia Tío Porque al no haber Eh NPCs Que van conduciendo La gente No puede robar Coches Y por lo tanto Va a tirar De Del taxi Para la conducción Lo cual Para mi Bueno pues es un Es un plus Porque me va a dar Un rol Bastante más chulo ¿No? Es en vivo Lacho Lo parece que Si es un montón Estoy muy concentrado Estoy orando por aquí Ah que consume más Mira esa Esa avioneta Hostia Que pasa compañero Pero me cago Una hostia Que me ha quitado La taxi Dos meses Eh Va tío Que no tengo Tanticia Hijo mía Hostia Pero que hacéis aquí ¿Cuántos taxis? ¿Cuántos taxis? ¿Qué coño? Va ¿Cuántos taxis? ¿Cuántos taxis? Puto cargo Tío Venga Y yo Que he ganado un taxi Loco Mira Yo voy a la ciudad Así os lo digo Que no me están dejando Ni 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 un puto taxi Colega Va muy mal ¿No? Estoy calvo Porque se me ha jugado El personaje Qué puta Tío Sí Porque Nosotros lo vamos a mantener El este Un poquito más Repelente Y lo tiran A la cuna Cuando nace Si hay NPCs Los generas Como dos NPCs Por el Por el Este Es un desmadre Mira ¿Ves? El Darky Por ejemplo O el de los camiones Que es la llamada Que he cogido yo Es que me están quitando Todas las llamadas Todavía no he cogido Ni un cliente Tío La radio era F No La radio era T No R Barra R Pero a mí no me funciona Tío A mí me ha dicho Por algo que no funcionaba No lo he probado Tampoco De todas maneras No hemos visto ninguna Nada Y es un problema Es un problema Hola Víctor ¿Qué pasa? Guapísimos Bueno Buenas noches Buenas noches a todos Disculpad que no Estoy atendiendo muchísimo el chat Pero ten en cuenta que Acabo de entrar No me da tiempo Y a comprarme El cono de la cabeza Ni a ingresar 400 dólares Que quiero ingresar Y estoy On fire Con Con todas las llamadas De los taxis Es Es F Ahora Ah sí A ver Ya te digo Que Creo que Actualmente Ya no quedan Casas Creo que No sé dónde Lo he leído Creo que En el stream De karma Creo que Lo he leído En el chat Que no quedaban Casas O no sé Y me lo creo Así que Supuesta Seguramente Tenga el mismo Problema Que tuve Antaño Con El Con el Con el Con el Con el Con el tema De comprarme una casa Porque yo Por ejemplo No farmeo Vale Yo juego Hago mi personaje Que es taxi Y ya está A ver Si tengo que estar Muy atento A Pillar Las Las llamadas De los taxis Hola Flex Demon Buenas noches Buenas tardes Perdón F de facción Vaya Vale Vale Chiquetes Pues no he contado yo Con eso La verdad No he contado yo Con eso Voy a ir a ingresar Pasta Es que Se ve A ver Va mucho mejor Va más fluido Pero Se nota No sé Se nota vacía La ciudad Y 8 de menos Los Los NPCs Los de a pie Creo que si están Pero los de Abajo no Lo bueno es que Seguramente Siempre haya poli Para rolear Porque Yo me creé Mi personaje Que coño es esto Tío Yo me creé Mi personaje Uy que chulo Hace mucho tiempo Vale Llevo Más de dos años Aquí en Despistados Y Y no voy a cambiar De personaje Porque Vaya un guay Es que mi comprensión Del rol No es esa O sea El forest A ver Yo con forest Por ejemplo He llegado a un punto En el que Lo domino También al personaje Que es como si Fuera una extensión De mi mismo Si me creo Otro personaje Nuevo Tendré que mantener A forest Otro suscriptor Vale Tenemos Tres ¿El qué? Mi Ojo La vez Muchas gracias Por esos nueve meses Tacos Suscribiéndote Al canal Habemos Niño Tío Pero No se puede Entrar así A tiendas Que Da Su susto A los Clips A lo mejor Le puedo tocar No se Le escucho Fatal Señor Hasta La Oilla Fua Chaval Que Mueva David Gamer Muchas Después Del Twitch Spring Nueve Meses Con la Familia Se le dice Muchísimo Corazón Let's go Hameu Ponedle Corazones En el chat A David Gamer Que se ha Escuito Durante Nueve Putos Meses Con el Twitch Spring Muchas Gracias Eso Va muy Mal Tania Va mal Pero bueno Da igual Estamos aquí Deteniéndonos Charlando Y ya está Vamos a echaros Unas risas Hola Gómez Sabéis Que No necesito A gente Para No Hacer un Roll O sea Ya lo digo ¿Cuánto me pongo Que hago la puta? Creo que me están tirando la Lo están intentando tirar ¿Qué pasa en emoción? Buenas noches ¿Qué pasa tío? Súbete a tazis ¿Hora? Sí, sí Sí, sí Está cerrado Súbete a tazis Está cerrado ¿Y ahora? No sé Qué cojones pasa ¿Qué cojones pasa? ¿Qué cojones pasa tío? No sé ¿Qué está pasando? A ver Un poco Un poco Un poco Para adelante A ver Ahora Esto no va a ¿Qué cojones? No sé ¿Qué cojones? A central de tazor Vale, vale Buah tío Qué mal va ¿No? Uf Madre mía Coño, ¿Forest? ¿Qué mima? ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa? ¿No venís la gerasa? Hombre Más comunista Que nunca He vuelto ¿Qué tal va todo tío? ¡De puta madre con ella! Con tu tazis Como siempre Joder No falla Sí, sí Es que tazis Soy mi vida Ya lo sé Hombre Ya lo sé A ver si el jefe Me da de alta ya Tío Sí, sí Que me Hubo ahí un fallo Con la ficha de trabajo Me tiene que volver a dar de alta Aquí En el servicio Vale, vale Hola, Fran Me alegro de verte Me alegro de que todo siga como siempre En la empresa Sí, sí Bueno, ya sabes Como somos compañeros No te voy a pagar ¿Puedo que yo no necesito dinero? Joder, Forest Que acabo de llegar en el avión Vale, vale Pero te prometo que te compensaré ¿Vale? No me olvido Es que es el quinto Que me hace eso Joder No, no, no No, pues te voy a pagar Tío Ya me has hecho sentir mal Eres un cabrón Vale Pero poco, ¿eh? Sí, sí Estoy pobre Ya te compensaré A ver si está el jefe Por aquí El jefe de tu business A ver, toma Sé que es poquito, tío Pero ya te daré más Cuando tenga, ¿vale? Muchas gracias, coleguilla Nada Venga Comunista asqueroso ¿Qué pasa anti-Mahue? Pues Robert Este era tu hijo No te diría quién es, pero bueno Pues sí Pasó Marcelino ¿Tú quién eres? Hola, Zune Un viejo conocido de tu padre Tenemos muchos años Tenemos muchos años aquí en la empresa juntos Hola, Zune Me acuerdo de ti Pero bueno Bueno, no pasa nada Está el jefe por la oficina ¿Qué reunión no ahora? Yo estaba esperando aquí Pero no hay nadie Me cago en Dios Voy a llamarlo ahora mismo ¿Qué cojones? Hostia, no No tengo su número Voy a tirar Dejemos mamita Que voy a hacer un comunicado Me cago Oye, Forrest ¿Puedes decírselo por la radio Que venga? Por favor Pues sí Que yo no tengo radio Me cago en la puta Me cago en la puta Bueno Pues aquí estamos En este En el mundo sistemático La voy a dar la espada Voy a poner muchas botas No, muchas bombas Me voy a comprar una bota Porque soy el botero de pobira Y me voy a comprar un tasis Sí, sí De tasis De Forrest Y lo voy a torear Como esa De las pelotas Sí, sí Sí, te voy a cambiar El bigotillo y tal Tinturón de Forrest Para reparar el vehículo Tinturón de Forrest ¡Uf! ¡Tero taxis! No es bueno ¡Cronistas! A ver dónde coña Está el taxi Ah, vale Está cerca Qué susto, tío Digo, digo Ya me toca coger el puto taxi Se viene una buena temporada Sí, malato Yo te digo que Se viene muy buena temporada A ver si instabiliza A los servidores Porque si no Naturalmente va a ser Esto un fracaso absoluto Pero yo creo que Será prácticamente Dos, tres días De testeo De De trabajo duro Por parte de la administración Y por parte de los streamers Pues mucha calma Aseguida no le caña Para que despistados Sigan en el top 1 Como siempre Y nada chicos No hay más O sea decir Paciencia por vuestra parte Disfrutar del directo Lo mejor que pueda Yo A ver Por mi parte Les puedo dar disculpas Porque sé que Me escucha bien Y no me gusta Porque no queda profesional Pero no puedo hacer nada Chicos No 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 es culpa mía Tiene que estar Muchas gracias Por ese Twitch Prime Bienvenidísimo Bienvenidísimo A los guachiranes Muchísimas gracias Para poder al streaming Cabe la leche ¿Una señor? Buenas ¿Me podría acercar A las basuras? Por supuesto Muchas gracias Hombre Bueno Gracias no Gracias cuando me pagues Comunista ¿Cómo? Que te calle ya ¿Cómo que me calle? ¡Gilipollas! Pero Pero ¿Esto qué cojones es? Pues tu puta madre Mi bicicleta ¿Un taxi? ¿Ah sí? Sí, sí Luego le pongo un mensajito A ver si puedo contactar Con tu jefe No Por favor Que taxi Es mi vida Ah Es la puta La boca Y trata Y trata De la boca Vale, vale ¡Ja, ja, ja! Puto Jilipollas Oiga, soy fatal, ¿eh? No quiero ni escuchar Vale, vale ¡Ja, ja, ja! Total que lea tú La trilla la ha metido al foro En su momento Es que claro Así además Hace como Como si fuera más Bestia El ir Con el taxi Porque te da Enseguida Ni hay que no se de correr, ¿eh? Pero Te da como más Al no ver coches Tío Es como Bueno Pues puedo correr, ¿no? Y eso en verdad No me mola, tío Yo no sé cómo lo harán El resto de los seguidores Para tener Todo puesto Y que les vaya Sin la Deberían de mirar ¡Hala! Muchas gracias Gracias, señor La cita La cita, yo me he andado Sí, un segundo, caballero ¿Qué pasa? Oye, ¿qué me tienes que pagar? ¿Qué? ¿Me tienes que pagar el taxi? No te escucho bien ¿Qué ponéis? 80 dólares ¿Qué te vale? 80 dólares 80 dólares No lo voy a dar con su jefe No Dame 80 dólares Por favor, 80 dólares Dame un segundo Te voy a dar con su jefe A ver que me Rosita está muy malo Te están atacando al ser Fijo Dame un segundo Dame un chito A ver, por favor Que ahora Dame un chito A ver, por favor Que ahora Te voy a cobrar más Por impago Llamar a la policía Hola, base Mopetón A ver A ver si me paga, tío Tampoco me gusta ¿Qué tal? Después está con su jefe Te preocupes Por favor Por favor Oye ¿Qué pasa, tío? ¿Sabes dónde está el taxista? ¿Soy yo? Es que antes se te llevo Criete Pero si me ha hecho Puff La mete ¿Y no tienes las llaves Para abrir el taxi? ¿O qué? Sí, sí ¿Lo lleva? Por supuesto Juanma, con respeto Por favor ¿A dónde te llevo? Al ayuntamiento ¿De puta madre? ¿Qué es de forma? ¿Qué es de forma? ¿Qué es de forma? ¿Cómo te llamas, tío? Me llamo Forrest Forrest Sí, sí Está bien Me estoy de puta madre ¿Cómo te llamas, tío? James ¿Qué te hace gracia? ¿No me haces gracia, tío? ¿Qué te hace por qué te ríe? ¿Por qué me sale la palla, gilipalla? Me pido una He tenido un tiempo duro, James ¿Un tiempo duro? Basta A ver, cuéntame Pues es que Mi mamá me ha quitado la paja Y he pedido todo mi dinero Hombre, te queda el sueldo ¡Uf! Sí, sí ¡Como voy a matar a todo el mundo! No quedará nadie con vida en el universo ¡Todo vais a morir! ¡Todo vais a morir! ¡Todo vais a morir! Hola, Tomoyo Bonita canción Gracias Déjame aquí ya, por favor ¿Cuánto te debo? ¡Soy en ochenta dólares! ¡Ochenta! Sí, sí Hola, Nombal ¡Qué matuí! Aquí lo tiene Muchas gracias, Binex ¡Hasta la ojilla! Vale Tenemos clientes Ahora mismo hay menos taxis Lo que no me he cruzado es con la poli, ¿eh? Todavía ¿O sí? Ah, no, no Que ya habéis visto vosotros, no Porque me he cruzado esta mañana cuando están jugando yo solo Hay reunión, pero no lo han dicho Bueno, sí, la reunión a las siete y media Vamos a ir para la reunión que era las siete y media Pero no sé si estarán allí Oye, chicos Muchas gracias Me edito un taxi de tormenta Se ha llevado a mi bici Vale, yo voy a Yo voy a coger los taxis Y luego ya voy a la reunión Es que a la reunión a lo mejor no hay ni Peter, tío Y tal y como va al server Yo lo siento mucho Pero prefiero estar roleando Y cuando vaya el rol mejor Yo creo que Yo creo que lo mejor es hacer la reunión esa cuando esto vaya estable Porque si no Tres, cuatro personas en un sitio cerrados Escuchándonos mal Es un poco absurdo No lo sé Es que a ver A lo mejor Polaco lo quiere hacer Porque me necesita Organizar algo Pero yo por ejemplo Lo pondría por Discord Que nos vamos a entrenar todos mucho mejor Porque tal y como funciona esto Teniendo cinco minutos de juego prácticamente viables Para cada jugador No sé Hostia, que mi doctor me está dando Entrarme en los barros Tenía cuenta que en los barros de los negros ahora Las mafias O sea, las bandas Iban un montón de integrantes Y además está todo como mapeadísimo Que naturalmente no podemos entrar por rol Pero a lo mejor algún día lo veremos, ¿no? Porque al Forest le llamen o algo Mira, un negrata Señor ¿Qué pasa, tío? Madre mía Es que te veo agarrao al lado del taxi, bro Pues era el porro que me he fumado Pues espérate, bobita Me voy a llevar la bici Es que se ha llevado la bici Y no te he mentado Sí, sí ¿Qué tal estás, tío? Bueno, aquí está Para llegar al lado del taxi ¿El qué? ¿El atrás? ¿El atrás? Yo tampoco, bro Yo tampoco, bro Y encima de mi negrata, qué asco Pues ya que no me entiendes Voy a aprovechar y te voy a poner a parir Marito signo de mierda Comunista jeroso ¿Por la cita de los cojones? Creo que sí puede ser lo sano, no lo sé ¿Está vuelta? Me voy a tirar a tu madre Y a tu hermana Y te voy a tirar a todo el mundo Porque como no me estás escuchando Pero me estás soltando ¿Qué dices, tía? Lo de las bicis Lo de las bicis Espérate Lo de la bici ¿Dónde está? No acuerdo Ahí al lado del ayuntamiento, bro Gira para la izquierda Bueno, si no se va a ser de cipote O se decito ahí ¿Cómo tengo que llevar a la taxis? ¿Cobras el de cobrar, gilipollas? Me faltan las cosas de la vida Que yo con la guita Si es que yo con la guita Es que a ver las cosas Como son las cosas Y te voy a ir a la bici Para tomar las casitas Y no la bici ¿De qué? ¿De qué? Me falta el Cristo ¿Verdad? Y porque a ver si te voy a estar bien Sería 160 Me falta el Cristo, tío Ah, calvo Son 160, señor No me jodas ¿Cuándo? ¿160? Sí, sí Ah, vale Ahora sí que te escucho ¡Dámelo! Que al final me quedo sin dinero otra vez Que ya te lo doy Que ya te lo doy, hombre Que no tenga que ser negro No pago, coño ¿Qué pasa, bachilena? Toma, bro Muchas gracias, bro Pero que me he enterado Que me ha insultado por el camino Que me cago en tu puta madre, calvo De mierda Pues A ver si puedes asumir todo el agua Si me hay mierda Me cago en tu puta madre, calvo Que me cago en tu cara Me cago... ¿Que estoy calvo? Sí, sí Pues voy a poner mi pelo Vete a ponerte un peluquín, calvo Con el dinero que te he dado, cabrón Que te he dado, cabrón ¡Hasta que grande, tú! Es el jefe de business A ver si puedo sacarla esta Y al menos me voy a cambiar de De este Ah vale vale Es que yo ahora mismo Tal y como me va esto tío No bueno yo he entrado hasta mañana He entrado hasta mañana Black Pero es ahora cuando estoy Rodeando con el Forrest No es que no 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 A ver si piara ahí A ver si moviéndolo así No, vamos a salir aquí el taxi Ni ni poña No, solo quería quitarlo de la acera Pero... Nada, ni habla así Ha robado algún coche por ahí No he tenido que entrar 5 a la poli En todo el día ¿Veis este coche? ¡Uf! 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 ¿Estamos jugando a las tatuas o qué? Sí, a ver si me va, vamos Tirar a él Yo creo que no he visto su video que haya mejor que esto ¿Sabes? Managing challenge Mira, aquí hay otra cosa Va muy mal Y cambiarme el pelo y cambiarme el pelo va a ser una odisea ahora Mas... ¡Uf! ¡Ja, ja, ja, ja! Mientras no se quiere... No vaya calvo el Forex Es que casi que ve una pela ya ¿Habrá cochecillos por aquí? Mira, ahí hay un coche Vamos a intentar... Basta busque el peloteo Hola, Anata Muy buenas Se coge este cochecillo Creo que la voy a poner en torno Vamos a poner en torno No, sería así No se había puesto a norte Es que como no me centro Porque el norte ¿Dónde está? Me he metido muy bien de eso Tío, me he hecho la picha de lío Pero bueno Se sabe ir a por el taxi Para seguir roleando Hola, Hermida Sí, Lady Es muy mal Hola, Amy Muy buenas, brazón A ver si se lo he hecho bien En verdad Vale, vale, Amy Lo tengo en cuenta para la siguiente Vale, me equivoco No me equivoco Vale, vale Vale, te voy a enviarlo otra vez Ya no pongo nada Vale Está amaneciendo, creo O se va a atardecer No lo sé Anda, mira Otro suscriptor Ojo, señor Ojo, Pibi, tío Como ya lo has hecho la tarde, colega Muchas gracias por ese Twitch Prime, tío Hostia, el Piditrón suscribiéndose al canal Madre mía O sea... Ito Ito Ojo, chavales, Pibi Pues eso es que hicieron con Twitch Prime Corazón Se le hace un montón en la polla del canal De verdad Para mí significa mucho Te lo digo en serio, eh Está amaneciendo Esto como era... Porque... Otra cosa que yo no he visto Joder, es que va al servidor como el puto jete, eh Hola, Santis ¿Qué pasa, Corazón? ¿Qué te he visto por ahí? Creo que te he visto ¿Has jugado ya? ¿Por qué creo que te he visto en algún directillo por ahí? Mira, te voy a coger el taxi por rolear Necesito taxi Tío, la gente... Un poquito a descripción del taxi Yo creo que... Al igual que cuidamos los entornos La petición de un taxi debería de ser un poquito más cuidada El pelo es cambio de color Es que me he pillado... Me han puesto un tinte especial ¿Sabes? Que no sea ciego en el hospital Pero vamos a ver La peña está muy tilted, eh Con la gente Están nerviosos porque debe de ir mal server Coño, si no te ven Ya, 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 ya No, se me he metido la gamba Pero bueno, que de los errores se aprende Una y no más Una y no más Joder, que es el primer día, tío Vale, me he equivocado, ¿vale? He puesto un entorno como el puto GT Y encima he puesto norte Y he puesto entre paréntesis Ciudad para aclarar ciudad Y no hay ciudad en el norte, ¿vale? O sea, es decir, no he metido la gamba Nivel pro ya Pero bueno Es que es lo que os digo A mí esto de que no haya NPCs con los coches A la mínima Es que te... Se te va Se te va O sea, es decir Le vayas a correr Porque tienes libertad Entonces es muy complicado Aparte es como que te induce A meterle chicha Verás cuando empiece la peña Con los deportivos Que empezarán Porque todo el mundo, por supuesto Tiene que tener un deportivo en el roleplay Por si no lo sabéis Es la regla número uno Soy fontanero Pero gano millones y millones Y me puedo permitir tener un Lamborghini Pues ya veréis Que esto va a parecer mi Fodd Speed Pero soy yo Estoy corriendo Y yo no suelo correr Porque de hecho voy apretando El acelerador por momentos 100% legal Y esto va a ser las risas Sí, John Ha sido el guay Corazón La Lely Potter se parte el culo ¡Uf! ¡Lely Potter! ¿Qué os ha surgido hoy? Me he fatigado ¡Qué bueno estar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Buenas! ¿Ha pedido usted un taxi? Sí, sí, sí ¿Y qué hace una chica como tú En un sitio como este? Pues porque estaba aquí en la noche ¡Oh! ¡Oh! ¡Giliputa! ¡Vale, sube el taxi! ¡Sí! ¡Ay, caballero! Bueno, ahora Ahora, ahora, ahora ¿Qué tal? ¿Le va usted bien la mente? ¿Cómo le va la mente? La mente muy bien Aunque si me es una chupatilla ¿Puedo mucho dejar? ¿Dónde te llevo, princesa? En el garaje central No seas cochino conmigo, ¿eh? ¡Uf! ¡Cochinar esto! Mira que prigado está así ¡Prigado! ¡Que te va a robar! ¡Papá, hijoputa! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué asco! ¡Ahora me lo he dicho! Claro, claro ¿Dónde te llevo? En el garaje central ¡Vale, vale! ¿Y tú ganas mucho de prostituta? Eh... Yo gano Un saco de dientes Así que como te pases de listo A lo mejor te saco uno ¡Uf! ¡Uy, por Dios! ¡Uf! ¡Eso me pone más! Pues yo una vez me tiré a Santis Porque era mi novio Pero no me engañé con todo T4 Y entonces ya no supe qué hacer con él ¿Por qué? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo quería ir a Santis? ¿No muchísima? ¿Era mi princesa? Claro, claro ¿Sabéis? Sí, sí Claro, claro Sí, sí ¿Por qué no? Pues yo ahora que soy como tú Los tiraría por un precipicio Como decían los espartanos A tomar por culo de las putas ¡Me cago en el cristal! Es usted un rebelde, ¿eh? Por lo que veo Sí, sí ¿Y me tiraba a Pibitrón? ¿Qué Pibitrón? Es que son locuras ¡Me vayas! Claro, claro Tú no te preocupes ¡Gilipollas! ¿Te gusta, bebé? Tengo mucho tiempo ya Con este personaje Muchísimo Hola, Stiker ¿Qué pasa, güey, Tom? ¡Uf! ¡Me falta Cristo! Bueno, ¿cuánto...? ¿Qué te debo? ¡Yi! ¡160! Pues déjame más para adelante, anda Que no tengo no dinerito ¡Vale, vale! Bueno, hasta luego, guapetón ¡Oh, 160 dinerito! ¡Ceste! ¡Ay, qué ver qué guapa eres, eh! ¡Estás muy buena, tía! ¿Te puedo pagarme ya? No tardes tanto, cariño ¡Hasta luego, cariño! Es que no No nos funcionan A la red de los taxis Entonces no podemos ¡Muy va! No podemos pillarlos todos De todas maneras Yo no he cobrado un duro De sueldo todavía, eh Seguro que tiene sorpresa Puede ser Hombre, si a sorpresa te prefieres Con un par de venerias Te doy cuenta que me han recogido De un sitio un poco Eh Extraño, ¿vale? Esto puede esperar cualquier cosa Ya llevo el taxi O sea, llevo el taxi Reventadísimo, tío Ahora sí que Ahora me va un poquito más la Ya Eh, venja Pero ya no puedo meterme al TS Porque Mira, está en un directo Con lo mal que va Y tampoco voy a estar mucho más Es decir, estaré hasta las 9, 9, 20 ¿Vale? Tampoco puedo estar Meterme al TS Porque todo es que Directamente cierro directo Y tal Y tengo que hacer el directo Vale, luego cuando termine el directo Si tengo gratis Me pasaré Y si no, que más Un resumen A fin de cuentas Tampoco creo que me vayan a contar Nada de otro mundo ¿Sabes? ¡Ay! Creo que me ha quitado la llamada No, Brank No es social, tío Es que Me tengo que ganar El sueldi ¿Sabes? Creo que me ha quitado el taxi Tío, es que están los taxis por aquí Somos un huevo de taxistas, tío Somos un huevo de taxis Sí Sí, me ha quitado el taxi Agua en la puta Hay un taxi por aquí, ¿no? Pero no hay nadie dentro Qué raro, tío Súper trambólico esto, eh Súper trambólico Teníais que ponerlo De la Lo del librar un día Como los de verdad A ver, gato Sí Pero Sí Hola Mi Forespeed ¿Veis lo que os he dicho? Primero mi Forespeed que veo en el server Let's go Me cago en la puta Ya me he estado volviendo No sé si se habrá caído en el directo, eh No se ha caído, ¿no? ¿Seguís viendo el directo? Seguimos, ¿no? Vale, 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 vale Vale, vale Voy a aprovechar y voy a comprar un gorro Y voy a ingresar dinero Porque no hay que llevar dinero encima Porque ahora la gente Es muy dada a A robarte la pasta, ¿sabes? A saltarte Se pillan lo típico El cuchillo Lo que sea Y te saltan Pero a la mínima de cambio Con tal de empezar a tener dinero Entonces es Cada vez que tienes 400 dólares O así encima Es Coger ¿Qué coño le pasa en el pelo Al forest, tío? ¿Dónde? En mi tío pelo En una máquina de chuchis Qué mal va esto, tío Keiko Muchas gracias por ese Tres meses en total ¿Qué? Vámonos Let's go M-I-R-R-R-R-R-R-R-R Estáis loquísimos, eh Con las subs O sea, es que Con corazón Cuidado Esa es una subcripción Con Twitch mine Tres muevecitos ya Uy, que me paso Que no la había vista Hola, ¿el puta madre Súbete a tasis Me alegro Llévanme a... Te marco, espera Vale, vale Vale Ay. No lo sé... Laza. No tengo ni idea. Ahí me han intentado tirar el directo. Eso sí te lo puedo asegurar. Y me lo han tirado una vez, ya no me lo voy a tirar más. Pero... el seguidor va a regular. ¿Y usted cómo se llama, caballero? James, encantado. ¿Y tú? Yo me llamo Forrest. ¿Forest? Sí, sí. ¿Como el de la peli? ¿Qué película? El de Forrest Gump. ¿Qué película es esa? ¿Tu película? ¿Que tiene una película? Sí. ¿Soy famosa? Eres famosísimo, Forrest. ¿Y? Pues te voy a cobrar más porque soy famoso. No, no, no. Que yo soy influencer. No me puedes cobrar más, Forrest. ¿Cómo? ¿Quiere qué? ¿Quiere qué? Influencer. De Instagram. Ajá. Mira, a mí mi hijo me dice, papá, soy influencer de Instagram. De la hostia que le meto, se le quita lo de influencer y lo del Instagram al mismo tiempo. Influencer ni que yo mueto. Qué pena no es tu hijo, entonces. Sí, sí. ¿Cuánto es? Sí, un 80 dólares, señor. Hola. Hola. Hola, señorita. Ahí tiene. Muchas gracias, mister. Venga, chao. No. Señorita, ¿le necesito un taxi? ¿Qué pasa? ¿Quieres tu un taxi, señorita? ¿Hola? ¿Estás sorda? ¿Estás sorda? Guapuna. ¿Quieres un taxi? ¿Quieres un taxi? ¿Quieres taxi? ¿Quieres neuronas? ¿Quieres agua? ¿Limonada? ¿Qué quieres? Ya, tengo el pelo como un copito de nieve, tío. El pelo le va cambiando de color de manera trambolísima al puto Forex. Esto es una desgracia, vamos. Es una mierda, tío. Es que... Cuando entras al server tienes como... 20 segundos... Que va bien. O sea, 20 segundos es decir, chapó, ¿no? Eh... Pero luego se te quitan... Y ya... Vuelve a ir fatal... Todo el tema del streaming. O sea, todo... No way. Mi frate Cristo. Eh... Hola. Hola. Hoy es el día de tu cumpleaños. ¿Qué mierda es esto, tío? Tengo que ponerme el pelo, pero ya. Tengo que ponerme el otro pelo. Tengo que ponerme el otro pelo. El típico peinado que se te ponen de hace unos 10 años. Yes... No... No me hace caso el peluquero, eh. No me hace caso. Ups. ¡Estoy nueva, eh! Hola. Hola. ¡Es que es que es... ¿Porque? Pues hasta la niña, hasta la niña Adiós Madafaka, pues ahí ya no se lo voy a decirte Porque he rodeado con mucha gente y con muchos he disfrutado Mucho, pero no se lo voy a decirte la verdad He rodeado con muchísima gente y con algunos he disfrutado mucho Pero que mucho, mucho, mucho Y gente que no juega, gente que hace que no juega muchísimo Y que tendrá idea parecida a la mía, 130, 140 Con esa gente era con la que yo realmente disfruté en su día un montón Pero es que a lo largo de todo el tema Con mi hijo Marcelino, con Blue Davix El rol es una cosa maravillosa Con Gitánico, por ejemplo, tres cuartos de lo mismo Con Dino cuando rodeaba con él, también una cosa que era wonderful Con Pose también me río un montón Con Kito, con sus personajes Es que, claro, te vas a decir Y el problema es que siempre te vas a dejar alguno en el tintero Entonces, como no me... Gente con la que prácticamente tiene un roleo Y que los tengo ahí... Por ejemplo, Media Cadáver con Eevee Es un personaje con el que disfruto muchísimo Y me río un montón Aunque siempre saco perdiendo Porque me pego una peliza o me acabo intentando matar Pero es una persona con la que yo roleo Y me lo paso en grande Y... ¿Otro suscriptor? Pues hay gente con la que roleo Y me aburro muchísimo Porque tengo que hacer yo Vamos por esos 800 comunistas Volfune, muchas gracias Pues en Twitch Esperen, dos nuevecitos Con Betón, muchas gracias Vamos a por los 800 subs Wolf Yo creo que no, no creo que lleguemos Pero oye, mira 767 ya me parece una cifra Con Tiffany, por ejemplo Va brutal Es decir, hay gente que a lo mejor entra Que no ha roleado en su vida Y es algo majestuoso Y hay gente que a lo mejor lleva roleando Tres años Y siguen siendo malos Porque tienen la mentalidad de No necesito aprender nada Entonces Bueno Pues para todo hay en la vida Si es que no tienes por qué ser bueno en algo No quiere decir que Sea malo o sea bueno Yo por ejemplo no me considero Ni bueno ni malo Me considero un aprendiz Aprendiz, perdón En todo momento Yo creo que es lo que hace Que cada vez mejore más En la actuación de mi personaje Ah, que está adentro Tío Que no le pego taxis Yo no le pego taxis compa Mira Vale, vale Vale, vale Jojo, bien El saludo es mejor No sé Te subes Me subo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que haces? ¿Ora? ¡Ora! ¡Pff!